Hola, soy Melena y aquí estoy con Frank el Matador Oropesa, que es un honor estar con él, que él está siguiendo la legacia, el legacy del septeto nacional de Ignacio Piñero. Entonces esto es un homenaje para Ignacio, con su espíritu de él, vamos en su honor. Bueno, hablando de Ignacio, lo que yo quería saber es de Ignacio, los padres de Ignacio, los abuelos de él, ¿eran de Carabalí? No, bueno mira, Ignacio Piñero nació en el barrio Jesús María en 1888, el 21 de mayo de 1888. Ignacio Piñero es hijo de un español con una negra cubana, ¿ok? El padre de Ignacio Piñero es proveniente, es decir, de Asturias, de Asturias en España, de la parte de lo que es Oviedo en Asturias. Ok. Y Ignacio, lo que yo quería saber es cuando exactamente él introducio la clave, porque yo sé que el yambú, ¿verdad? Se toca con son clave. Entonces fue primero en la rumba y fue al son, y cuando fue al son, quería saber si era con María Teresa, con ella primero, con María Teresa Vera, o con el serveto nacional. No, no, precisamente, mira, te hago un poco de historia. Ok. Ignacio Piñero, como te dije, nació en un barrio que es netamente de rumbero. El barrio de Jesús María es un barrio netamente rumbero y un barrio netamente donde se fundaron muchas potencias abacuadas. Precisamente ahí hay un sitio en el Parque de Jesús María donde hay una representación de varios árboles sembrados que representan diferentes potencias abacuadas como querehuá, que es una potencia muy respetada, como asumir y bondad, como de Focondo en vivo, son nombres de casas, como decimos en Cuba, de huevos potencias abacuadas que se fundaron ahí en el barrio de Jesús María. ¿Qué pasa? Que Piñero, de muy pequeño, se crió en todo ese ambiente musical, tocando en la calle, en la rumba, en los solazos. ¿Y qué pasa con esto? Que Piñero se convierte primeramente en un excelente rumbero, un tremendo rumbero porque empezó a cantar, a dirigir coros de clave, las claves ñañías, empezó a hacer coros de clave de guaguancó, el timbre de oro, los roncos, todo eso fueron agrupaciones que Piñero, claro, desde muy niño Piñero también se va para el barrio de pueblo nuevo. Esto queda colinda con el barrio Cayo Hueso. Ahí es donde Piñero se inclina a iniciarse en la religión abacuada. Piñero se hace de la potencia de Fori Comón y te voy a dar un detalle bastante importante que ha sido muy poco revelado, que es que Ignacio Piñero aseguró en 1908, aseguró Ignacio Piñero, un plante que hizo Fori Comón en ese año porque antes de 1900 los plantes tuvieron, es decir, las iniciaciones abacuadas en Cuba estuvieron paradas por el problema de la guerra de 1895. En 1900, hacia 1906 empiezan nuevamente a plantar los huevos abacuadas y, bueno, en 1908, es que aseguró Ignacio Piñero. ¿Qué pasa? Que Ignacio Piñero, al estar rodeado, motrices, de todos estos elementos de la abacuada, de la rumba, del yoruba, Ignacio Piñero ya venía destacándose como un tremendo rumbero. Temas como donde estabas anoche, el tema del edén de los roncos, sobre una tumba, una rumba, fueron temas muy famosos de Piñero y Piñero al tener todos estos elementos de la rumba, lo que hace es que en 1900, por los años 1920, empieza el auge de los septetos. Claro, les voy a hacer un poco historia. Muchas personas dicen que el septeto habanero en 1920, que fue el primer septeto, pero no es cierto. Antes del septeto habanero existió el septeto Boloña. ¿Qué pasa? Que el septeto habanero, sí, en 1920, cuando se funda, era el septeto que estaba más consolidado en ese momento. Y entonces, ya ellos inclusive tocaban temas que eran de la autoría de Ignacio Piñero. Ignacio Piñero era el poeta del son y era un compositor extraordinario también. Ignacio Piñero entra con María Teresa Vera, el septeto occidente. ¿Y qué pasa? Que Ignacio Piñero era un tremendo, como te dije, compositor. Y entra a tocar el bajo con el septeto siguiente. En aquel tiempo, el septeto habanero estaba trabajando con la compañía RCA Víctor. Y estaba dando muy buenos resultados económicos la venta de discos del septeto habanero con la RCA Víctor. ¿Qué pasó? Que la Columbia Récord quiere hacerle la competencia a la RCA Víctor y no lo logra con el septeto occidente. Es decir, el septeto occidente viaja a Nueva York, Piñero viaja a Nueva York con María Teresa Vera, pero al regreso no estaban conformes con las ventas, con lo que estaba pasando. Y hubieron dos elementos muy fundamentales por los que se funda el septeto nacional Ignacio Piñero. ¿Por qué motivo? Primero, María Teresa Vera, yo diría que como dueña del grupo, en aquel momento era la dueña de la agrupación, María Teresa Vera quiso cantar un tema de Ignacio Piñero que se llamaba, o se llama en la alta sociedad. Eso creó una gran polémica entre los miembros de la sociedad secreta abacuada en Cuba. ¿Por qué? Porque era como una ofensa ver a una mujer en ese tiempo cantando una canción netamente abacuada, con lenguaje abacuada. Ella hizo ese atrevimiento, hizo ese atrevimiento y eso trajo una gran explosión entre los abacuada en Cuba. ¿Qué pasa? Que se sintieron ofendidos y entonces María Teresa Vera es cuando va a ver a su madrina y su madrina le dice que tiene que abandonar el grupo porque puede ser agredida por algún miembro de la sociedad secreta abacuada por la ofensa que hace. Entonces cuando María Teresa Vera se hace santo, se hace ocha y decide desintegrar el certeto occidente. Aquí muy bien la Columbia Record aprovecha esta ocasión y como querían buscar un grupo para hacerle la competencia al certeto habanero, que era el que venía sonando muy fuerte en 1920. En 1926, Piñeiro arma el grupo y lo arma con seis integrantes. ¿Qué pasa? Que en 1926 ellos deciden ponerle al grupo certeto Habana Sport porque eso era una academia que había en la calle Galeano, una academia de baile que eran de los americanos y el certeto nacional, es decir, Piñeiro iba mucho a tocar ahí. Entonces ellos deciden inaugurar, es decir, el certeto con ese nombre para trabajar en ese lugar. Ya en 1927 es cuando queda oficialmente fundado el certeto nacional. El 13 de diciembre de 1927 es cuando se decide hacer ya el certeto nacional, que le cambian el nombre porque el nombre de Habana Sport era un nombre muy americanizado, se decía que era muy americanizado. ¿Qué pasa? Existía en ese tiempo una fiebre de los certetos en Cuba y existía el certeto habanero, el certeto boloña, existía el certeto botón de oro, existía el certeto los naranjos, existía el quinteto oriental, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que como había existido también y Piñeiro había estado en el certeto occidente, ellos deciden ponerle el certeto nacional porque dijeron ni certeto occidental, ni certeto oriental, ni certeto habanero. Este, a partir de este momento, va a ser el certeto nacional. Se empezó llamando así. ¿Qué pasa? De la clave, lo siguiente, que Ignacio Piñeiro, como era un tremendo rumbero y dominaba las claves, los diferentes toques, evacuaba la clave, los elementos de la música africana. Ahora, el son cuando viene de Oriente es un son que es con los elementos trovadorescos, no era un son bailable, ni era un son, ese son no tenía clave. Ok, el llamado son que dicen que vino de Oriente, que nunca se le dijo son, porque a eso siempre se le llamó changüí, nengón, kiribá, eran los ritmos que sí nacieron en Guantá, pero el son de Piñeiro fue un son diferente, no tenía nada que ver con ello. ¿Por qué? Porque Ignacio Piñeiro lo que hace cuando funda su certeto nacional es introduce la clave de la rumba en el son. ¿Ok? Los elementos que él traía de la rumba los agrega al son. ¿Ya me entiendes? Entonces, por eso es que Ignacio Piñeiro empieza a hacer otros géneros en el son, hace el son más bailable. Introduce la trompeta también en 1928 con Lázaro Herrera Díaz, él es el becoso. Introduce la trompeta en el formato de certeto. Entonces Piñeiro abarcó una serie de géneros como Guajira, son, rumba, son, son habanero, huahuancó y todos esos géneros. Es una virtud, un genio que tuvo Ignacio Piñeiro en hacerle esta, es decir, de transformar ese son que venía sin clave, transformarlo en un son más bailable, un son más rítmico. Ok. Entonces, el sexteto habanero, por ejemplo, el sexteto bolaña, que eran antes de Ignacio, que yo he visto fotos, que tú sabes, que tienen la clave y baraca, pero no tocaban. No, no, ¿qué pasa? Claro, ¿qué pasa? Que había una diferencia. El sexteto habanero, que es uno de los sextetos grandes de la música sonera en Cuba, de los sextetos, es uno también de los más grandes. El sexteto habanero tocaba un estilo más pausado, tenía un son un poco más atrás, un son más pausado. ¿Por qué? Porque tenía la herencia del quinteto oriental, porque ellos se fundan, que el habanero se fundan con miembros que eran del quinteto oriental. Y entonces, era un son un poco más atrás, más lento. Pero sí tenían muy buenos músicos en aquel tiempo, y tuvieron, por ejemplo, un maraquero que sí fue excelente, Felipe Neri Cabrera. Fue un excelente maraquero y era también un gran compositor también, Guillermo Castillo, era muy bueno. Por lo que Felipe Neri Cabrera falleció muy tempranamente. Y el sexteto habanero, ¿qué pasaba? Que el sexteto boloña, a pesar de haberse fundado antes que el habanero, sucedió una cosa. El sexteto de boloña fue un sexteto que se desintegró mucho más tiempo antes que el habanero. El habanero sí, en el 20, se fundó y continuó. ¿Qué pasa? Que en la historia, el habanero era el sexteto que venía logrando los mayores éxitos en el formato del sexteto. Hasta 1927, en que Piñeiro funda su sexteto. Fue ya donde el sexteto nacional se cambió la cosa. ¿Por qué? Te puedo explicar por qué. ¿Por qué? Por el talento que venía Ignacio Piñeiro, por su sobra. Pero además, tal es así, le doy una prueba muy grande de por qué fue el sexteto nacional por los oyentes. Porque inclusive el sexteto habanero, estando en su mejor etapa, cuando Piñeiro funda su sexteto nacional, del sexteto habanero se van tres integrantes para fundar el sexteto nacional. Se fue Abelardo Barroso, se fue Cheo Jiménez y se fue José Manuel Incharte, el bombocero, el chino. Ellos fundan el sexteto nacional junto con Piñeiro, junto con Alberto Villaló, junto con Juan de la Cruz, con Panchito Chevrolet, Francisco González Solares. Ellos fundan el sexteto nacional y se van del habanero para fundar el nacional. ¿Por qué? Porque sabían que el talento y el genio de Piñeiro era muy grande y que iba a haber un cambio en el son. Ya, ya entiendo. Y entonces también con María Teresa Vera, cuando él está todavía... Ellos eran muy amigos. ¿Qué pasa? María Teresa Vera, una excelente trovadora, excelente, muy amiga de Ignacio Piñeiro. ¿Qué pasa? Que el repertorio, mayormente el repertorio que tenía el sexteto occidente, muchas de las grandes obras eran de Ignacio Piñeiro. Ellos eran muy buenos amigos, trabajaban juntos, pero como te conté ahorita, sucedió este percance donde María Teresa Vera tuvo que abandonar el sexteto occidente. Hay algunas personas que dicen que María Teresa Vera le devolce el grupo a Ignacio Piñeiro. No es cierto. No es cierto. El grupo se desintegró. Y producto de la Columbia Record es que Ignacio Piñeiro arma el grupo del sexteto nacional. Ok. Y, ah, hablando de eso que dices de María Teresa Vera, que la canción que ella cantó en el lenguaje... Sí, el problema es que la canción que canta María Teresa Vera tiene, es una canción, por supuesto, que habla el español, claramente al español, pero tiene un pedazo que habla el dialecto abacuado. Y ella no solo cantó la parte en español, el español quiso cantar la parte abacuado y eso le trajo mucha molestia a los miembros de la sociedad abacuada. ¿Qué pasa? Acuérdate que en 1895, 1900, en toda esa etapa que se fundaron los septetos, casi todos los miembros que pertenecían a los lugares, es decir, a los lugares donde se tocaba son, casi todo eran abacuados. Todos eran abacuados, todos eran rumberos. Por eso es que hay un lema que yo hice, que lo tengo en un disco, que se llama Sin rumba no hay son. Porque yo digo que la rumba fue quien le dio la clave para que naciera el son. Y Ignacio, que era con el sector, era tocador bajo, ¿por qué le dicen al poeta del son? Bueno, el poeta del son era por sus textos, por los textos tan bonitos que escribía Ignacio Piñeiro. Acuérdate que en aquella época, estamos hablando de la música tradicional, el son este tradicional, formato de septeto, tuvieron dos grandes en ese, que fueron Ignacio Piñeiro y Miguel Matamor, en el género de música tradicional, del son tradicional. ¿Qué pasa? Que Piñeiro le pusieron el poeta del son por los textos, por la poesía que hacía en las canciones. ¿Por qué? Porque los estribillos, en Oriente se tocaba mucho lo que se llamaba el changuito, pero todo se hacía con un solo estribillo. Y Piñeiro es quien le da forma, hace una narrativa, Piñeiro hace una narrativa del tema, de la canción. Y entonces le pusieron el poeta del son. Además de que era uno de los más grandes rumberos que había en Cuba. Entonces, ¿cómo lo dicen? ¿Por qué era el rumbero? Sí, sí. Hablar de Ignacio Piñeiro es hablar de la música cubana, de lo más universal de la música cubana. Ok. Y después, ¿dónde nació el son? Porque alguien me dijo que nació en Matanza. No, no, mira, yo no voy a, ¿cómo se puede decir? A fajarme con nadie. No, no, porque no es problema de nada. La historia, la historia, hay historias que se han contado mal. Para mí, para mí, yo no te puedo decir que el son nació en Oriente. ¿Por qué? Lo dicen muchas personas, pero también hay muy grandes investigadores. Por ejemplo, Elio Orobio, que falleció lamentablemente, que hay una entrevista de Elio Orobio donde él dice textualmente de que él sabe que en Oriente nace el Changuí, el Nengón, el Kiribá, y que se hacían algunas cosas con los treceros. Pero a eso él, se dice que nunca nadie le llamó son. Nadie le dijo son a eso. El texto de la palabra son, todo esto viene a partir de que se coge la fiebre esta en la bala de los tetetos y empiezan a llamar soneros. Y entonces, para mí el son nació en Cuba. Puede ser que haya nacido en Oriente, puede ser que haya nacido en Sanquispirú, entonces se tocaba son, en Cienfuegos se tocaba son, en Matanzas se tocaba son. Y hay elementos, ¿por qué? Porque la rumba, la rumba que viene antes que el son, la rumba es de La Habana y de Matanzas. ¿Ok? ¿Y por qué de La Habana y Matanzas? Por el Abacuá, porque el Abacuá entró en 1836 a Cuba por el puerto de Regla. ¿Ok? Por 1836 por el puerto de Regla. Y lo trajeron los esclavos de Nigeria y Camerún, lo que se llamaba el viejo Calabalco. De ahí vinieron a Cuba y ellos fueron quienes introdujeron a Cuba, el Abacuá. ¿Qué pasa? Que La Habana, eso se propagó, 10 años después de entrar en La Habana, se propagó en Matanzas y llegó hasta Cárdenas. A través de todos estos años, el Abacuá solo existe en La Habana, Matanzas y Cárdenas. Ya, no existe en otro lado. Todas esas, todas las potencias, todas las casas están ubicadas en estos territorios. Ok. Ahora estamos hablando de son clave en el abu, en la ropa. Sí, ¿qué pasa? Que como te decía, Piñeiro dominaba todos esos géneros, porque Piñeiro estaba metido en todos los solares, Piñeiro tocaba la rumba en todos los barrios de La Habana. ¿Qué pasa? Que cada barrio en La Habana en aquella época, y bueno, todavía existe, pero cada barrio tenía su potencia abagüada. Por ejemplo, Ignacio Piñeiro, que se hizo de la potencia de Foricomón, esa potencia era una potencia que radicaba en Pueblo Nuevo. ¿Qué pasa? Piñeiro vivía en Pocito 56, que fue donde fundó el Centeto Nacional, en la calle Pocito 56. Ahí Ignacio Piñeiro, en el barrio Pueblo Nuevo, funda el Centeto Nacional. Pero él venía, provenía de un barrio, como te dije ahorita, netamente Rumbero, Jesús María. De ahí nació Carlos en Valle también. Eran amalianos, porque a Jesús María le dicen Amalia. Ya me entienden, eran amalianos. Y entonces venían, provenían de un barrio netamente de Abacuá, de Rumbero, de Santero. Y entonces Ignacio Piñeiro cogió toda esa esencia, pero Ignacio Piñeiro con el timbre de oro, con los roncos, ya dominaba la clave, de Yambú, todos los pasos. Lo que hizo fue, cuando fundó el Centeto, al ver que el Centeto Habanero y todas esas agrupaciones que existían ya, hacían otro tipo de son, un son más lento, menos calcioso. Lo que hizo fue aportarle los elementos a la rumba, meterle el Yambú, meterle la rumba son, que la rumba son la creó Ignacio Piñeiro, como creó la Guajira son, fue creada por Ignacio Piñeiro también. Y como te dije también, al mismo tiempo, que hizo el buscar a un trompeta, que era un trompetista que le gustaba el jazz, le gustaba, tocaba en bandas. Y él lo ve tocarle en una oportunidad y le gustó mucho, y lo mandó a buscar. Entonces, en 1928, Ignacio Piñeiro trae a Lázaro Herrera Díaz, al Centeto Nacional a tocar, y bueno, se conforma ya el Centeto ya como tal. Ok. Y de los abacuas, como me estás diciendo, que entraron a Regla en 1836. Sí, por ejemplo, mira, el abacuá entra a Cuba en 1836, entra a Cuba por el puerto de Regla, y se funda la primera potencia en Cuba abacuá, que se llamó Efinque Butón. Fue la primera potencia que se funda en Cuba de la abacuá. Se empezó, el abacuá cuando entró a Cuba, hay muchas historias, algunas historias, pero la historia verdadera es que la abacuá era una sociedad de negros. La abacuá no era una sociedad de blancos, era una sociedad de negros. ¿Qué pasa? Que hubo un señor en Cuba que se llamó Andrés Petit, Andrés de los Rodores Facundo Petit, que fue y fue de una potencia muy grande, pacocó en Cuba, y él es, la gente dicen que él vendió el secreto. No, él no vendió el secreto. Simplemente no vendió el secreto porque Andrés Petit era un agente que tenía pudiente, que tenía dinero. Simplemente él es quien logra entregar, unir los negros con los blancos. Es decir, la primera potencia abacuá, el obvio Mucarará, que es la que introduce los blancos en el abacuá en Cuba. Y actualmente, actualmente, en Cuba hay pocas potencias que por problemas de tradición no inician personas blancas. Pero la gran mayoría inician las personas blancas, blancas, negros, mulatos. Y hay muchas, como hubieron muchas potencias también que salieron en regla, que también eran huevos de blancos, como le decían, huevos de blancos, que fue al inicio de conformarse esos huevos. La potencia, por ejemplo, mía, el divolfo, es mi potencia, nació en 1906, una potencia que cuando se fundó era casi netamente de personas blancas. Ya después, no, actualmente existen lo mismo, tenemos hermanos negros, blancos, mulatos, ¿me entiendes? Pero esto era, el abacuá, el problema es que en ese tiempo, casi todo, mira, Cheo Marquete, que fue un cantante excelente de Guajira, de Guajira Son, Cheo Marquete, era abacuá, el embamoró. Por ejemplo, en el grupo de Piñeiro pasaron muchos abacuá, Ignacio Piñeiro, que era foricomón, Agustín Gutiérrez, que era foricomón, por ahí pasó Juan de la Cruz, que también fue fundador del Centro Nacional, que era abaracuá. Por ahí pasó también Mario Calvallo, que era bondocero del Centro Nacional, era Monandibar. Y por ahí pasaron mucha gente, Roberto Izquierdo Padrón, que era Uriapapá, un juego que se llama Uriapapá, en Cuba. Y así sucesivamente. En esa época existía una, había estado muy fuerte la sociedad abacuá en Cuba. Muy fuerte. Había en YouTube que vi a un muchacho cubano que dijo algo bien bonito, entonces quería preguntarte, dijo que muchos de los africanos abacuá que no llegaron a Cuba, que se murieron en el mar, pero que si llegaban a llegar a Cuba, el conocimiento de Dios en la Opa podía ser hasta más. Como que se perdió. Claro, claro. No, mira, yo te puedo decir algo. Actualmente, yo tengo un gran amigo mío, que es un investigador, un tremendo investigador. él es profesor en la Universidad de Boston, Ivor Miller, que pasa mucho a Cuba. Él se ha dedicado a hacer un estudio sobre la abacuá en Nigeria. Ahí en Nigeria. Precisamente en estos momentos está en Nigeria. Lo vimos en La Habana ahora antes de venir. Y hay personas que han ido de Cuba, que han ido a Nigeria y han buscado, han rescatado, es decir, buscado pocas casas, pocas casas que quedan en África, pero queda todavía. De la abacuá, hace un tiempo se hizo una ceremonia abacuá en Nigeria y una de las personas que participó ahí fue mi padrino, que es Román Díaz Anaya. Es una persona que vive en Nueva York. Tiene muchos conocimientos de la abacuá, muchos conocimientos del tambor, de la música abacuá, muchos. Y él es de la potencia, el cuento rock a papá humón. Él es Moni Boncó, igual que yo. Fue quien me entregó mi plaza a mí. Moni Boncó es un cargo que tiene el abacuá. Cada casa tiene diferentes cargos y la plaza de Moni Boncó es la plaza que tiene que ver con la música. Cuando te digo plaza, plaza significa cargo, una jefatura en el abacuá. ¿Y el abacuá en Cuba y las casas? No, la casa en abacuá en Cuba y las casas en Nigeria que me estás hablando, que quedan pocas, pero ¿son iguales? ¿Son legítimas? No, no. Ya no se hace la misma ceremonia. Según los mismos africanos, eso se ha perdido mucho ya en África, en Nigeria. ¿Por qué? Porque Cuba se ha mantenido esa tradición, los pasos que inicialmente fundaron el abacuá. Pero se ha perdido un poco en Cuba, es decir, en Cuba no, en Nigeria, producto de que casi, casi estaba desaparecido. y había inclusive algunas personas aquí en Estados Unidos, en Michigan, en algunos lugares, abacuá africanos que los hicieron reunirse y volver a Nigeria para reunirse ahí y rescatar esto que está pasando. Esto se está haciendo actualmente. Wow. Eso fue por tantos abacuá que se llevaron a Cuba. Claro, no son las mismas ceremonias, pero ahí están. Y el lenguaje. El lenguaje es un lenguaje parecido, ha cambiado. El lenguaje que pasa, que predomina más, ahora predomina más en Nigeria de lo que es lo musulmán, cristiano, lo musulmán, estas cosas. Pero, pero el abacuá continúa. El lenguaje del abacuá, como tú me vas hablando, María Teresa, a ver otra vez, porque yo vi una rumba que los coros pusieron coro abacuá y había mujeres y hombres cantando el coro. Sí, sí, sí. Eso está bien ahora. No, no, eso ya no hay problema ninguno. Eso era en otros tiempos. Ahora, es una cosa normal siempre que no sea un canto secreto ni sea un canto de una ceremonia abacuá. Pero eso está bien, eso pasa ahora como la Columbia, que en la Columbia está bailando mujeres columbias. Oh, verdad. Y muy bien, y muy bien. Y Navi es una amiga nuestra que baila en La Habana, que baila muy bien la Columbia, una gran bailarina, ella fue esposa de Goyo, ella fue esposa de Gregorio Hernández Goyo. Ella baila muy bien la Columbia, pero muy bien. y los elementos africanos que el abacuá, la influencia abacuá en la rumba, eso, hablando de baile, yambu, eso, las maracas, yo quería decirle, las maracas que no son abacuá. ¿Qué pasa? Ahí voy, no, vienen, no, vienen del abacuá. Te voy a explicar qué cosas son las maracas, te voy a explicar qué cosas son las rumbas, qué tiene que ver con el abacuá. Mira, por ejemplo, en el abacuá los instrumentos son tres cancomos, se le llama cancomo, tres cancomos que se llaman obiapá, eróapá, cuchillere más. Y lo que viene siendo en la rumba el quinto que es el poncón chemillá, que fue muchos años uno de los, en África y en Cuba, de los principales tambores de ceremonia del abacuá, del abacuá. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si te pones a mirar la rumba tiene tumbador, tres, dos y quinto. ¿Ok? Y, no sé, tiene tres tambores. ¿Verdad? Ya. Y entonces el abacuá tiene tres también, pero además el poncón chemillá, que es un tambor más o menos de este diámetro y alto, es lo que viene siendo el quinto en la rumba. Simplemente que se toca diferente, con diferentes golpes. Este se toca más tapado y con bajo, el boncón. Y el quinto se toca de otra manera. Pero tiene que ver mucho con, es, lo que está conformado la rumba viene del abacuá. Ahora, las maracas, ¿qué cosas son? ¿De dónde vienen? De los ericundis. Ericundis son un instrumento en el abacuá que es en forma que es en forma de cruz como si fueran maracas. Y entonces esos son los ericundis que es el atributo, el ericundi es el atributo de un dignatario de la abacuá que es el moruá yuanzas son los ericundis. De ahí se desprende después lo que se llamó maracas. Y del y del y del y del y del y del el en el abacuá se llama el con crivia el con crivia es la campana en el abacuá. Es la campana que por ejemplo la campana en el abacuá se hace y es lo que pasó a ser la campana en el sol pero de otra manera. Ah claro. Y las campanas que usaban los organitos claro si si esos son los encanicas esos son los encanicas los encanicas encanicas son los que se ponen los diablitos los llamados que se llaman ireme los ireme alrededor para eso se hace para los movimientos de la abacuá y se hace para alejar los malos espíritus que puedan querer penetrar. Ok. A ver y porque son tantas cosas que uno quiere saber ¿Verdad? El el Goyo como me está hablando el Goyo yo vi que ha enviado mucho a Ignacio ¿Verdad? Y habló tanto de Ignacio entonces tú quiero saber tu relación con el Goyo y de pronto el Goyo nosotros voy a decirlo de esta manera que estamos hablando de de la agua nosotros éramos como si éramos como si fueran los de Goyo ya me entendiste era como si el Goyo significa hermano pero te hablo del agua el Goyo fue un excelente rumbero pero además de excelente rumbero el Goyo tenía unos conocimientos muy grandes sobre lo que era la rumba el agua y conocía muy bien la historia de todas las cosas que pasaron con los abacuas todo esto estaba muy relacionado con el Goyo porque el Goyo sabía mucho era una autoridad en esto el Goyo era Irianabón un juego que hay en Marianado era de la potencia Irianabón era Yuanza Irianabón y qué pasa que el Yuanza en el abacuas tiene la función es el como se dice el cantante el que le canta al público y guía al diablito al Ireme entonces el Goyo era Yuanza y el que se admiraba mucho a Ignacio sabía no él sabía mucho y en varias ocasiones hicimos varios homenajes a Ignacio Piñeiro nosotros le voy a decir que nosotros todos los 12 de marzo porque Piñeiro falleció el 12 de marzo de 1969 1969 curiosamente Carlos Envale murió el mismo día que Ignacio Piñeiro pero en 1948 murieron el mismo día y entonces nosotros el septentro nacional cada año los 12 de marzo le tocamos en la tumba a Ignacio Piñeiro y dedicamos a Piñeiro y a Carlos Envale y se le hace abacuar en Goyo participó en muchas de estas de estas de estos homenajes en la tumba y hay otros homenajes también que se hicieron en el barrio de su María que yo quise hacerlo en el barrio porque fue donde nació Piñeiro ¿Y qué significa la ceiba para los abacuá? Bueno la ceiba es el árbol sagrado la ceiba por ejemplo en Mantión Yoruba por ejemplo esto mismo que tú viste cantar Iroco pero la ceiba en el abacuá tiene una importancia muy grande porque a la ceiba es donde va el ireme el ireme tiene que saludar la ceiba porque en la ceiba se hacen los trazos los trazos con yeso del abacuá la ceiba es un árbol que en el abacuá se llama Úcano Beconcí Úcano Beconcí la ceiba y Úcano Mambre la palma esto no puede faltar en una ceremonia abacuá cuando hay una casa por ejemplo que se hace una ceremonia abacuá y no existe la ceiba o la palma se hace un trazo que significa es decir se hace un trazo con la semejanza de la ceiba y de la palma es un árbol sagrado para el abacuá ok y los tambores abacuá porque yo sé que las mujeres pueden tocar los rindos en las congas claro claro pero fue la primera vez que pensé en esto que las mujeres pueden tocar los tambores abriculados de los abacuá si bueno no se ha visto no se ha visto yo pienso que no por un problema de respeto aunque sea unos tambores que no están consagrados es un problema me parece de respeto que no se hace si porque es una religión para hombres es una religión de hombres pero todas las religiones y todas las cosas nacen de una mujer porque el abacuá nació de una mujer que fue sacrificada después ese es sicán 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 o sicán le diría es un espíritu claro es un espíritu que se simboliza a veces en una tinaja en una tinaja con agua porque porque el abacuá nace el secreto de un río y sicán es quien encuentra ese secreto lavando en el río ponen la cabeza y lo llevan y cuando ven que ella que ella traía eso ella no vio ni lo que traía eso lo detectan por el sonido y o hay una historia donde la sacrifican pero el abacuá nació de una mujer entonces que pasa que en matanza sobre todo porque encontró el secreto bueno ella no llegó según no llegó a ver el secreto nunca pero ellos pensaron que si lo había visto y entonces en aquel tiempo imagínate eran 1800 ya no había mucho nivel cuando eso y entonces deciden sacrificarla pero en la abacuá nace una mujer pero por ejemplo en matanza en los plantes de abacuá existen mujeres que son llamadas sicán claro no pueden entrar al cuarto pero si están presentes en las ceremonias allí porque hay mucho honor entonces respeto a la mujer la abacuá es una cosa que se respeta mucho y tiene una también una característica que es un detalle también que es que tú fuera de Cuba te haces santo te haces babalado te haces palero fuera de Cuba pero fuera de Cuba no te puedes hacer abacuá el abacuá nada más tienes que hacerlo en Cuba y tiene que ser de Anabana y Matanza además para el abacuá le han dado mucha mala fama pero los estatutos no son así ok los estatutos no son así el abacuá es parecido no es igual pero es parecido a la masonería el abacuá debe ser buen padre buen hijo ayudar a tus hermanos ah por supuesto está que que tiene leyes que tú no debes dejarte no sé abofetear por nadie porque tú no tienes por qué permitirle a nadie que te abofete pero no es una sociedad que es para ayudar a los hermanos y es una sociedad que tampoco es de brujería el abacuá no es una sociedad para hacerle brujería a nadie tampoco es una cosa secreta muy bonita la música abacuá es lo más bello que hay en el mundo eso es lo más lindo que hay en el mundo la música es muy rica el abacuá te levanta el ánimo a mí me encanta hay nada más lenguaje y me parece musical es lindísimo y yo no sé por qué cuando me meto en internet todo lo que sale el abacuá es negativo no sé por qué no porque muchas personas le echan pero hay muchas personas en el abacuá existen muchas personas muy buenas y hay médicos hay mucha gente preparada no solo son gente de bajo mundo en el abacuá hay mucha gente bien preparada y de nivel y gente que llevan esa religión como es no en todo también los casos hay cosas en la santería ocurren ocurren problemas en el palo ocurren problemas los avalados también tienen problemas eso es todo eso es todo lo que pasa que siempre va a pagar la culpa el abacuá y el abacuá realmente una sociedad muy respetada y que sobre todo la gente la lleva de una manera a que hay algunas personas que no la no la han llevado así esto no no son culpables la sociedad abacuá son los hombres es decir los hombres son los que cometen los fallos no son la sociedad los nombres la sociedad abacuá son muy respetadas en Cuba se respeta mucho eso en el septeto de nacional hay alguien que de pronto conoció Ignacio porque ya estamos hablando un tiempo tan atrás Ignacio murió ¿verdad? de los actuales integrantes esta es la cuarta generación de los actuales integrantes no hubo nadie que conoció a Piñeiro por ejemplo yo conocía mucha gente del septeto nacional porque tuve la oportunidad que mi hermano Ricardo era fue coordinador del movimiento de la nueva prova en Centro Habana junto con Pablo Milanes en los años 80 y en una oportunidad en una actividad en el parque Amendares mi hermano me llevó a ver al septeto nacional y tuve el placer y el honor de que ese día el bongocero no fue porque estaba indispuesto y Carlos en Vale y Rafael Ortiz que dirigía el septeto en aquel momento era Rafael Ortiz mi hermano le dijo bueno mira yo mi hermano es músico toca bongos no sé dice ah bueno si atreve a tocar que toque y yo tuve la oportunidad de tocar con ellos pero bueno conocía a Carlos en Vale conocía a Bienvenido Leona Rafael Ortiz pero a Piñeiro no tuve esa suerte eso hubiera sido para mí me parece hubiera sido la suerte más grande en mi vida porque para mí Ignacio Piñeiro era abacuado igual que yo y para mí Ignacio Piñeiro era lo más grande lo más grande que yo he conocido en la historia de la música cubana además por suerte todos los días siempre menciono el espíritu de Ignacio Piñeiro ¿por qué? porque hasta mi hijo tengo un hijo pequeño que nació el día que nació Ignacio Piñeiro el 21 de mayo mi hijo más chiquito francito que nació el mismo día que Ignacio Piñeiro mira entonces el espíritu de Ignacio me acompaña siempre siempre está conmigo y siempre y nosotros también respetamos mucho el legado y la tradición que nos dejó aquí por encima de todo nosotros tenemos el repertorio que él hizo aunque tenemos obras nuevas aquí hay muchos compositores yo compongo ahora mismo el último disco que va a salir del Centeto Nacional se llama La Habana tiene sus ojos es un CD un DVD y un libro que hizo mi hermano yo soy el productor del disco y el DVD mi hermano es el autor del libro y precisamente es un homenaje a los 85 años que vamos a cumplir este año en diciembre donde se va a hacer un homenaje en La Habana en la Basílica Menor de San Francisco así el 13 de diciembre de San Francisco se va a hacer un documento de San Francisco